¿Quién es su cumpleaños? ¡Aca! ¡Aca! ¡Aguien es su cumpleaños! ¡¿Qué vamos?! ¡No cuenta! ¡He pasado un año en mayo! ¡22 de mayo! ¡Me felicitaba por tu cumpleaños! ¡No! ¡Aca la vez de septiembre estoy yo! ¡Yo te vivo! ¡Hoy día yo soy de Melisa! ¡Siempre joven! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahí va! ¡Saludos a alguien! ¡Apura! ¡Apura! ¡Permito! ¡Permito! ¡Espera! 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 Tenemos un video de mi brócoli que están ya disfrutando, ¿verdad? ¡Espera! 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 ¿Por qué le dijimos algo? ¡No! ¡Yo no le dije! ¡Yo también! ¡Está todo marcado! ¡Digo! ¡Vos te burlaste! ¡Yo no te toque! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¿Qué es este brócoli? ¡Te le vamos a ver! Quiero enviar con si no lo hago. Quiero que nada totalmente rompí a lo cual se va a romper a la dieta con mi papi así mientras ella come le va a aportar a la cocina y por repente a Meli esto es un tema que hablamos con su familia porque comen antes cuando se va a cenar no se sale y ya no se va a cocinar entonces vamos a darle su mole ya pero vamos a darle la pastilla y la va a apagar un punto de tenerla, ¿verdad? y saldrá una hora ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? Me dieron un fin para Natu especialmente ¿cuál? Me dice que Natu le va a chorar mucho entonces que yo le alimente con patilla y galleta para... ¿para que me déjame comer? Música